Bueno, para empezar vamos a quemar los chiles poblanos Pueden hacerlos directamente en aceite caliente o así nada más asados Esto para que? Para que vaya soltando su picor y luego los vamos a poder pelar Y sea más fácil de pelar, obviamente Posteriormente ya que el chile está así bien asadito, bien quemadito Le vamos a meter a una bolsa de plástico Bueno, ya que metimos el chile vamos a cerrar la bolsa Esto con el fin de que el chile sude Y si, el chile suda, obviamente para el calor Y eso nos va a permitir que sea más fácil que le quitemos la piel Cuando ya suelte todo su calor Y así vamos a hacer lo mismo con todos los chiles Ya vieron que si suda Como se ve Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los chiles Y los vamos a ir poniendo en agua fría o temperaturamente Y los vamos a ir pelando así, miren, les vamos a ir quitando toda la cáscara Y es súper fácil de quitársela Súper fácil Y los vamos a quitar bien limpios Miren, nada más con hacerle así solita se cae la cáscara ya Y lo que vamos a hacer es abrirlos Y les vamos a sacar toda la semilla Y los vamos a desveinar Todas las semillas se las vamos a quitar ¿Cuáles son las venas? Las venas son estas tiritas Que se ven aquí Esas hay que quitárselas Si no quieren que su comida pique Porque las venas le dan el picor al chile ¿Va? Miren Esto que está aquí Esto es buenita Y los vamos a limpiar todos En mi caso a mí no me gusta la comida picosa Así que se los voy a quitar Miren cómo se quita fácil Después de que desveinemos los chiles Y los lavemos bien Le quitamos la piel Van a quedar así Y ya sin venitas Miren, no tienen ninguna Ni una semilla tampoco Les vamos a quitar esto Y como esto todavía le queda exceso alrededor Se lo vamos a quitar con un cuchillo con cuidado Y después esto lo podemos ocupar Para echarlo a la licuadora ¿Vale? Las tiritas van a quedar así Las pueden cortar al grosor que ustedes quieran Y también vamos a necesitar Cebolla fileteada La cantidad que gusten Dos ajos Teniente de ajos Ahora en la licuadora vamos a poner Cebolla, los dos ajos Y los trocitos de chile poblano Que no parecen rajas Vamos a agregar leche evaporada Vamos a ponerle media crema Yo le voy a poner aproximadamente 3 cajitas De 3 a 4 cajitas Porque voy a hacer porción como para 9 o 10 personas Y le vamos a poner pimienta al gusto Y licuamos Ponemos aceite en un sartén Vaciamos la cebolla Movemos Agregamos las rajas Todas las rajas Y seguimos moviendo Agregamos nuestra mezcla Sazonamos con sal Y movemos Hay que incorporarlo bien Porque si no Nos puede quedar más al lado de una parte Y de otra Ahora vamos a taparlo Y lo vamos a dejar ahí un buen ratito Para que todo se empiece a cocer Y la cebolla no quede cruda Y le agregamos el otro Miren así va quedando Todavía no le hemos echado el pollo Porque estamos esperando a que se coza bien todo Con la mezcla Y si le echamos el pollo ahorita Se va a recocer Porque cuando le echamos el pollo Ya debe estar precocido Aquí tenemos el pollito ya cocido Y desmenuzado Que le vamos a poner a las rajas Así le vamos a ir agregando todo el pollo Y revolvemos Vamos a ir incorporando todo Todo bien, bien, bien Y esta cremita va a quedar un poco más espesa Ay miren que rico Seguidamente de echarle el pollito Vamos a dejarlo como Unos dos minutos Dos, tres minutos más Bien mezclado Y listo Le apagamos Porque si no se va a seguir secando la mezcla Y tiene que quedar así bien Cremosito Para terminar Hacemos un arrocito blanco Riquísimo Para acompañar nuestro pollito con rajas ¡Vamos! ¡Vamos! label Sobre Fed commentą ¡Gracias!